El parque de la entrada de la aldea de Dos Bocas, salida hacia el pavimento, todo es un solo río. La aldea de Dos Bocas está totalmente sin salida, hacia ningún lado. Esta es la entrada hacia la comunidad de Dos Bocas. La aldea de Dos Bocas está totalmente sin salida. La aldea de Dos Bocas está totalmente sin salida. La aldea de Dos Bocas está totalmente sin salida. La aldea de Dos Bocas está totalmente sin salida. Aldea de Dos Bocas, salida a Santa Rosa de Aguán. Vemos las calles inundadas de extremo a extremo, a los dos lados de la aldea, atravesando la pavimentada. No hay salida hacia ningún lado, varados totalmente. La aldea de Dos Bocas sigue subiendo la presciente. La aldea de Dos Bocas está totalmente sin salida. La aldea de Dos Bocas está totalmente sin salida. Acá podemos ver lo que es el centro de salud de la aldea de Dos Bocas. Está inundado, no hay acceso. Está inundado, no hay acceso. La Santa Rosa de Aguán, vemos las calles inundadas de extremo a extremo, a los dos lados de la aldea, atravesando la pavimentada. No hay salida hacia ningún lado, varados totalmente. Sigue subiendo la creciente. No hay salida. 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 ¡Gracias!